¿Sale Lexis Vega señores? Ustedes síganme. ¿Será este el último momento que lo vemos en una cancha de la de Chivas? Aprecien el momento. ¿Será? No sé si de él, pero hay varios que puede ser su último momento. Sigue reclamando algo ahí, flores, pero pues no creo que haya mucho que reclamar. Ya, ya vámonos.